TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. TV Maya, el canal de Guatemala, el canal de Guatemala, el canal de Guatemala. Un saludo cordial para todos y todas quienes ya están acá con nosotros. Venimos acá nuevamente a presentarles su programa Una oportunidad para todos ustedes para que aprendan el idioma kachiquil. La temática de hoy será el uso de los pronombres personales en kachiquil juntamente con el uso de las profesiones u oficios. Esperamos que con la participación de cada uno de ustedes esta clase sea bastante amena. Bienvenido profesor Anselmo, Matheus Chávez y Jonel Anselmo, Katampe Fikin. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos brinda TV Maya ya que este espacio está funcionando como un medio para el rescate, el fortalecimiento y la difusión del idioma maya kachiquil. Esperamos que estas lecciones que nosotros les estamos enseñando pues sean de mucha utilidad para ustedes y sobre todo que allá en casa ustedes estén repasando ya que la única manera de aprender un idioma, cualquier idioma del mundo es repasando, repasando en casa, en la oficina o en cualquier parte. En esta oportunidad nosotros traemos una nueva lección para ustedes. Sabemos de que es tanto lo que nosotros quisiéramos enseñarles pero el espacio pues es breve. Sin embargo vamos a tratar de aprovecharlo al máximo porque estamos seguros que ustedes también en casa están repasando y están colocando todo su interés en el aprendizaje de esta nueva modalidad educativa que es un idioma maya. Bueno, la vez pasada estuvimos abordando un tema muy importante para el idioma kachiquil. En esta oportunidad y antes de abordar el tema nuevo pues tenemos que retroalimentar los conocimientos ya adquiridos en la lección pasada pues es la única manera de abordar el nuevo tema que les traemos el día de hoy. ¡Déjame! ¡Yo quiero repasar! ¡Hola! ¡Hola, Charly! ¡Hola, Tijoner! ¡Uts a oech! ¡Uts, Matiolosh! ¡Uts, A oech! ¡Uts, Matiolosh! ¡Matiolosh, Cari! ¡Matiolosh, Cari! Muy bien, Charly. Veo que tú estás repasando en casa, ¿verdad? ¡Ah, muy bien, Charly, muy bien! ¿Y tú me quieres ayudar el día de hoy? ¿Cómo puedo ayudarte, Tijoner? Bueno, tú dices que quieres repasar pues vas a repasar conmigo vas a repasar la conversación y seguramente todos nuestros amigos televidentes también van a estar repasando allá en casa quizás con algún amigo así como yo estoy acá yo tengo un amigo un amigo que se llama Charly bueno, seguramente ellos también tienen un amigo allá ¿no te parece bueno? ¡Ja, Tijoner! ¡Ja, Uts, Ginató! ¡Ja, Tijoner! ¡Ya tentó, Tijoner! Yo quiero que tú me ayudes a retroalimentar a recordar todos aquellos conocimientos que adquirimos la vez anterior ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¿Y cómo se dice de acuerdo en Cachiquet? ¡Uts, K! ¡Uts, K! ¡Muy bien, Charly! Estás repasando, te felicito vamos a imaginarnos que estamos en una tarde en una linda tarde entonces tú llegas a mi salón de clases y entonces tú empiezas ¿sí? ¿de acuerdo? ¡Ja, Tijoner! ¡Uts, K! ¡Uts, K! ¡Uts, K! ¡Uts, K! ¡Uts, K! ¡Mateos, K! ¡Chiré, Ria, J! ¡Achiquen, Im, Tejonel! ¡Tapaná, Utsil! ¡Katruye, Chukata, Sikir, Abur! ¡Achiqués, Sikibur! ¡Rica, Chiquel, Sikibur! ¡Uts, K! ¡Mateos, Chawé! ¡Muy bien, Charly! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Lo estás haciendo muy bien! Sí, dime ¿Y ahora qué vamos a aprender? Bueno, antes de aprender una nueva lección no se me olvida a mí y seguramente no se le olvida a ninguno de nuestros televidentes que nosotros la semana pasada también aprendimos un SOA o sea, un trabalengua ¡Trabalengua! ¿Te lo aprendiste? ¡Más o menos, Tijoner! Vamos a ver, por favor, dime el trabalenguas, Charly ¡Trabil, Tijoner! ¿Despacio, Tijoner? Sí, despacio y luego vamos a estar acelerando ¿Sí? ¡Aaah! ¡Uts! ¡Uts, Tijoner! ¡Uts, K! ¡Hum, K, I, O, X! ¡Kazamar, Kazamar, A, Chi! ¡Korzamar, Kishsamar, Kizsamar! ¡Ni, Ni! ¡Sakazamar, Kazamar! ¡Kazamar, Kazamar, Kizsamar, Kazamar, 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 Korzamar, Conoril! ¡Uts, uts, Tijoner! ¡Galán, uts! Pero recuerda, recuerda cuando tú dices un trabalenguas tú no dices Pablito clavó un clavito no, 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 no tú dices Pablito clavó un clavito entonces ahora dime ese mismo trabalenguas pero más rápido ¿sí, de acuerdo? ¡Kazamar, Pablito! ¡Kazamar, Pablito! No, 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 no no, 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 Pablito No, tú tienes que decirme el trabalenguas que me enseñaste ¿sí? ¡Jun, K-I, O, Qi! ¡Kazamar, Kazamar, A, Chi! Kazamar, Kizsamar, Kizsamar ¡Ni, Ni, Ni! ¡Sakazamar, Kazamar! Kizsamar, Kzsamar, Kajizsamar, Kaj Kazamar, Kaj, Khozsamar, Conoril! ¡Muy bien, Charly! ¿Tú te mereces un aplauso? ¡Sí! Muy bien, Charly Veo que sí repasaste Eso me gusta Porque solo así vas a aprender a hablar en idioma cachiquel Bueno, Charly Yo te voy a invitar a que tomes asiento Y que observes la lección del día de hoy ¿Sí? ¡Mateo este joder! Ajá Porque ahora vamos a ir a una pausa Pero cuando volvamos Yo te traigo un nuevo tema Y se los traigo a todos Y es un tema muy interesante Y muy importante ¿Sí? Vale, vamos a una pausa Y continuamos A pocas semanas del Mundial Conoce la otra cara del fútbol Inspírate de quienes tienen valor y coraje Descubre las maravillas ocultas de nuestro océano Y participa a ritmo de rap de la revolución de la conciencia Porque la verdad que nos cuentan No siempre hace justicia a la memoria Venga la quinta muestra de cine internacional Memoria, verdad y justicia Del 27 de mayo al 8 de junio En los Cines Capital Más de 50 películas Cineforos con invitados especiales Y mucho más Búscanos en Facebook, Twitter Y cinememoriaverdadjusticia.com ¡Suscríbete! 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 Gracias por continuar con nosotros y gracias también porque nos están brindando un espacio en su casa para el aprendizaje de este idioma maya, que es muy importante en nuestra existencia como guatemaltecos o bien como personas para ir incrementando nuestros conocimientos El día de hoy traemos un tema nuevo, un tema muy importante para el aprendizaje del idioma kachiquel Este tema es conocido como rikeshepiach, así como lo dijo el presentador al inicio del programa ¿Y qué es rikeshepiach? Rikeshepiach son los pronombres personales Bueno, los pronombres personales, que también son conocidos como pronombres independientes son muy importantes dentro del aprendizaje del idioma kachiquel ya que estos aparecen en diferentes conversaciones, aparecen en casi todas las conversaciones las frases, los saludos, asimismo en las oraciones que nosotros vamos formulando en idioma kachiquel Así pues, su conocimiento es muy importante En idioma kachiquel manejamos 6 pronombres personales Estos pronombres personales, como irán apareciendo en pantalla, son los siguientes Para decir yo, vamos a decir rin, así como lo oímos, rin Yo sé que en nuestras comunidades muchas veces no decimos rin, decimos yin Pero esto se debe a las variantes dialectales que existen en las diversas comunidades lingüísticas del idioma kachiquel Bien, para decir tú o para decir usted, vamos a decir rat, así de fácil Rat, todos juntos, rat, muy bien Asimismo, para decir él o para decir ella, utilizaremos el pronombre reja Así como lo oye, reja, recordando siempre que la j en idioma kachiquel es subular, por lo tanto suena más fuerte Para decir nosotros, tenemos que decir ro, así, ro No olvidemos colocar la diéresis encima de la vocal o, porque de lo contrario no estaremos diciendo, nosotros estaremos diciendo nuestro aguacate Y pues ese no es el mensaje que queremos transmitir, verdad Para decir ustedes, debemos de decir rish, rish, así como aparece en pantalla La x siempre va a sonar como una sh, como una sh en otros idiomas, verdad Y por último, tenemos el pronombre ellos o ellas, que significa reje, así, reje, así como lo oyen ustedes Muy bien, y seguramente muchos dirán, y solo eso vamos a aprender el día de hoy Pues yo les digo, no, no es así, ya que este tema nos conduce al aprendizaje de un tema nuevo Este tema es conocido como pronombres dependientes Así como lo oyen, pronombres dependientes ¿Por qué? Porque estos dependen del sustantivo o bien dependen del pronombre personal Estos pronombres dependientes son utilizados en idioma kachiquel para indicar la identidad de la persona o del ser Es decir, indica la profesión, el oficio, también podría ser la ocupación O bien en algunos momentos los vamos a estar utilizando para indicar el lugar en el cual están las personas O bien están los seres que nosotros necesitamos dar a conocer, verdad Bien, estos pronombres o partículas independientes como ustedes también le pueden llamar Van a estar apareciendo en pantalla Y estos son los siguientes Para el pronombre rin, que es yo, utilizaremos la partícula in Para rat, vamos a utilizar a Para reja, no vamos a utilizar partícula alguna Para roj, vamos a utilizar oj Para dis, is y para reje, e Y ahí en pantalla ustedes pueden ver cuál es la traducción de cada uno de estos pronombres dependientes ¿Cómo se utilizan estos pronombres? Muy fácil, yo les voy a enseñar ahora algunos ejemplos de cómo vamos a utilizar estos pronombres dependientes Por ejemplo, si yo quiero decir, yo soy maestro, tendré que decir, rin, in, tijonel Así, rin, in, tijonel Si yo quiero decir, tú eres maestro o tú eres maestra, yo diré, rat, at, tijonel Si yo quiero decir, él es maestro, yo diré, rat, at, tijonel Así de simple, rat, at, tijonel Y si yo quiero decir, nosotros somos maestros, bueno, yo diré, roj, oj, tijonelá Así, roj, oj, tijonelá Muy bien Y si yo quiero decir, ustedes son maestros o ustedes son maestras Yo diré, rin, in, tijonelá Rin, in, tijonelá Y por último, si yo quiero decir, ellos son maestros O bien, también puedo decir, ellas son maestras Yo diré, rin, in, tijonelá Rin, in, tijonelá Algunas personas a estos pronombres también les llaman, bueno, es el verbo ser o estar Y lo podemos llamar así Ya que en algunos momentos utilizaremos también estos pronombres Para indicar el lugar o bien la posición de los sujetos Dentro de una oración o dentro de cualquier contexto lingüístico Muy bien Este tema nos conduce a otro tema Si se dan cuenta, todos nuestros temas tienen una secuencia Ya que estamos aprendiendo a decir Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos Necesitamos aprender también algunos oficios o profesiones O mejor dicho, no vamos a aprender algunos oficios o profesiones Vamos a aprender la denominación de estos en idioma cachiquel Entonces vamos a empezar con estos oficios Espero que ustedes, que van a verlos en pantalla Ustedes vayan repitiendo allá en casa Aunque algunos digan, hay que estar haciendo el compañero porque está hablando solo Pero necesitamos repasar Repasen conmigo entonces El primero que vamos a aprender es conocido como chajinés ¿Y qué es chajinés? Es guardián Otra vez, chajinés Después de aprender este oficio o bien profesión Vamos a ver el oficio atoyzir Así Atoyzir Yo sé que a veces nos cuesta decir Pero lo tenemos que practicar Otra vez Atoyzir ¿Y qué es atoyzir? Es abogado Y en algunas ocasiones también se utiliza para juez Vamos con otra profesión Lo que es Agilanés Todos juntos hay en casa Agilanés Recordando siempre que la L al final de las palabras Suena como Y qué es agilanés Es contador Yo sé que muchos de ustedes serán contadores Entonces ustedes son agilanés Vamos con otro oficio Este es conocido como ajpot Así Ajpot Así como oyen ustedes y así como ven en pantalla Ajpot Todos juntos por favor Ajpot Es policía en idioma cachiquel Vamos ahora con otro Ahora vamos a aprender a decir Bombero En idioma cachiquel ¿Cómo se dice bombero? Se dice Chupunés Ah Así Otra vez Chupunés Ah Algunos solo le dicen chupunés También se puede Pero mejor si decimos Chupunés Ah Muy bien Vamos ahora con Una profesión O mejor dicho Un oficio muy importante Dentro de nuestras comunidades Porque ellos nos provienen De los alimentos Vamos a aprender a decir Agricultor en idioma cachiquel Agricultor se dice Tikonel Todos juntos por favor Tikonel El aprendizaje de este oficio Es muy fácil Ya que solo se dice Tikonel Muy bien Espero que ustedes estén repasando en casa Ahora vamos a aprender a decir Sacerdote en idioma cachiquel O bien pastor Como se dice sacerdote o pastor Se dice Aj Yuk Todos juntos por favor Aj Yuk Seguramente todos conocemos Algún sacerdote o algún pastor Bueno ahora ya también conocemos Su nombre en idioma cachiquel Aj Yuk Ahora nosotros Cuando vamos al mercado Cuando vamos a la tienda Seguramente nosotros siempre saludamos A algún vendedor O vendedora Vendedor o vendedora En idioma cachiquel Se dice Kajinel Kajinel Quiero hacer una pequeña observación Recorremos que con el idioma cachiquel No se marca la diferencia de El femenino o el masculino Es decir Si yo digo Kajinel Estoy diciendo vendedor O bien puedo decir Vendedora Y lo mismo pasa con cualquiera De los oficios o profesiones Dentro del idioma cachiquel Vamos a aprender ahora Otro oficio Que es conocido como Ajzib Bueno Ajzib En algunas ocasiones es oficio En otras ocasiones es profesión Ajzib Es secretaria Secretaria en idioma cachiquel Vamos a dar unos ejemplos Si yo quiero decir Yo soy maestro Diré Rin in Tijonel Si yo digo Tú eres secretaria Ratat Ajzib Si yo quiero decir Ellos son Contadores Yo diré Rije E Ajilanela Espero que todos Estén repasando Y que sobre todo Nos acompañen En el siguiente segmento Ya que en el siguiente segmento Nosotros vamos a retroalimentar Estos conocimientos Vamos a una pausa Que nos acompañen Y que nos acompañen Nos vemos en el siguiente segmento Que nos acompañen De una pausa Y que nos acompañen Yatsikonik en el Zilangit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy estudiante Luego vas a decir Nupi, Rin, Charlie Nupi, Rin, Charlie Dilo tú Nupi, Rin, Charlie Luego vas a decir tu edad Vas a decir Rin, Ko, La, Juna Luego vas a decir A mí me gusta cuando juego Así, a mí me gusta cuando juego Entonces tú dices Jeb, El, Nin, Zed, Tok, Jin, Etzan ¿Sí? Jeb, El, Nin, Zed, Tok, Jin, Etzan ¿Sí? ¿De acuerdo? Ja Bien, por último vas a decir A mí me gustan las flores Porque yo sé que te gustan las flores Entonces vas a decir Jeb, El, Nin, Zed, Ri, Ko, Zed Así Jeb, El, Nin, Zed, Ri, Ko, Zed Porque Ko, Zed es flor ¿Sí? Ko, Zed es flor en idioma kakchiquel Y por último tienes que agradecer Tienes que decir Matios ¿Cómo vas a decir? Matios 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 Matios, Charlie Bueno Nos vemos en una próxima oportunidad Gracias por este espacio que nos brindan en su hogar Agradecemos el favor de su atención el haber estado con nosotros No olviden que debemos de repetir y repetir las palabras Las frases como lo hicieron hoy Charlie y Tijonel Debemos de repetir las frases y las palabras para que de esa manera nos vamos acostumbrando A pronunciar las palabras y de esa manera podemos entonces desarrollar una comunicación más fluida en el idioma kachiquel Los esperamos entonces en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!